El Estado de Oaxaca durante años se ha posicionado como referente a nivel país en la producción del mezcal y recientemente en el café, esto al recibir la denominación de origen del café pluma durante los primeros días del mes de febrero, denominación que fue presentada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y autoridades federales. Porque eso es lo que hoy hace la diferencia a nivel mundial. Entonces, pues a mí me entusiasma que podamos tener una denominación de origen tan importante como es en el café, que nos define en muchos temas gastronómicos, que hayamos hecho este esfuerzo con la Secretaría de Economía, que se sume al mezcal y que posiblemente después se sume a los alebrijes, ha ido el maestro Pacón, que ya logré ahí también. Ahí vamos, ¿no? Bueno, también ahí viene. Entonces, la denominación de origen le genera valor a la economía y eso también le faltaba a Oaxaca. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se entiende como denominación de origen a una indicación geográfica utilizada en un producto cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico del lugar de origen, otorgándole con ello grandes beneficios como el económico. Porque hoy en el mundo un producto con denominación de origen se vende dos o tres veces más caro que cualquier otro producto. Es una regla en el mundo. Y les voy a dar un dato que pone en perspectiva clarísimamente las cosas. Diga la champaña. La champaña representa más del 35% de todo el vino espumoso que se vende en el mundo en términos de dinero. Es decir, casi cuatro de cada diez pesos o de cada diez dólares que se vende en el mundo de vino espumoso vienen de la champaña. Ahora, ¿cuántos litros se venden de champaña? Nada más el 10%. Es decir, de cada diez litros de vino espumoso, uno es de champaña. Quiere decir esto, que cuando un producto tiene una denominación de origen que se prestigia, esta denominación de origen le sube el precio. Cabe recalcar que en todo México existen 18 denominaciones de origen, de las cuales dos cuenta Oaxaca, el Mezcala en 1994 y el Café Pluma Oaxaca en el 2020. Este logro obtenido con el café dio su inicio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el mes de febrero del 2019, cuando se presentó la solicitud para obtener la declaratoria de origen del Café Pluma, originario del municipio de Pluma Hidalgo en la región costa, lo cual beneficia a 28 mil cafeticultores locales, asentados en más de 30 comunidades. Fue el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Juan Lozano Tobar, quien indicó que su otorgamiento para el Estado y sus productores es el inicio de un camino laborioso, hasta posicionar al Café Pluma en todo el mundo, al detallar que de las 18 denominaciones que se tienen en el país, solo dos se usan. Abrir puertas es una de las tareas relevantes que tenemos que hacer ahora a partir de que tengamos la denominación de origen. Una cosa es tenerla, otra cosa es saberla usar, otra cosa es venderla, otra cosa es saberla exportar. Cuando estén sucediendo esas cosas, todas esas cosas en su conjunto, generaremos el círculo virtuoso de la construcción de riqueza, de la construcción de equidad, de la construcción de oportunidades mayores para el Estado de Oaxaca. Mega Noticias, Noen Olasco.